Negar la construcción de la línea 6 del metro sería un suicidio político para los alcaldes de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, aseguró el gobernador Samuel García. El mandatario estatal mencionó que en redes sociales hizo una encuesta que es avalada por el 93% de ciudadanos del estado. Incluso García acusó a los municipios de no leer y no estudiar la ley sobre el tema de expropiar la zona donde pasará la línea. Ya estudiamos la ley, ya estudiamos la nueva constitución y todo lo que sea de utilidad pública, todo lo que sea de utilidad pública en materia de movilidad, el estado lleva a mano. Los alcaldes dicen que no lo estime ninguna ley para pedir permiso. Pues es que no estudian, no leen, que lean la ley de expropiaciones de Nuevo León, artículo segundo, segundo párrafo, tracción primera. Pese al rechazo de los alcaldes, García señaló que la expropiación sería lo último que buscaría. Dice el dicho que entre abogados te veas, va a haber miles de opiniones, va a haber miles de abogados, unos van a decir que sí, otros que no, otros que punto medio. Yo soy abogado, ya leí la ley y estoy clarísimo que tengo la facultad de hacer todo lo que esté en mi alcance para que esa línea se logre. Claro que me gustaría que fuera, pues ya, lo último. Los ediles de Guadalupe Cristina Díaz, de San Nicolás Daniel Carrillo y de Apodaca César Garza, condicionaron la semana pasada dar los permisos para la obra de la línea 6, si antes no se realizaba una mesa técnica con expertos. Con imágenes de Omar Almaguer, Telediario, José Luis Marroquín.